Este es el corte informativo de la verdad del centro. Comerciantes de los muertitos optaron por vender desde Facebook. Debido a la pandemia del coronavirus, muchos de los eventos que se celebran alrededor del año no se realizaron, entre ellos el evento que se festeja en fechas de Día de Muertos como el Festival de las Calaveras y la Feria de los Muertitos. Es por ello que muchos de los comerciantes que trabajan año con año decidieron optar por organizarse y crear un grupo de venta en Facebook para promover sus productos. Que siempre no. Ahora la Organización Mundial de la Salud pide evitar las cuarentenas. David Navarro, encargado y asesor de la Organización Mundial de la Salud en Europa, recomendó a los gobiernos no implementar la cuarentena como una de las principales estrategias para controlar los contagios del nuevo coronavirus y alertó que implementarla puede aumentar los niveles de pobreza entre las personas. México destinará más de 35 millones de pesos para adquirir vacunas contra el COVID-19 que llegarán al país entre diciembre del 2020 y diciembre del 2021. Se trata de dosis previvientes de las empresas AstraZeneca, Pfizer, CanSino y del mecanismo COVAX de la Organización de las Naciones Unidas. León escogió jugar en Navas Calientes por seguridad y movilidad. Después de las cuestiones administrativas que hay en el Nou Cam, estadio del equipo de fútbol León, este mismo decidió pedir las instalaciones del equipo Necaxa al Estadio Victoria para poder llevar a cabo el partido contra el Club América. Escogen a Navas Calientes por seguridad, movilidad, medio ambiente y los protocolos sanitarios que se llevan. Hoy jueves 15 de octubre, el dólar se cotiza en 21.45 pesos mexicanos. En la calle, oficina, en transporte, en la tiendita, en el banco, en el parque, supermercado, en la esquina, en las plazas, centros comerciales, en el fútbol. Donde sea, toma distancia. Ayuntamiento de Aguascalientes Este fue el corte informativo de La Verdad del Centro. Para mayor información, consulta laverdaddelcentro.com